El Consejo de la Ciudad de Marina asegura que hay dinero suficiente para realizar reparaciones para el edificio con pista de patinaje y hockey. En Telemundo 23 le informamos sobre la presión de miembros de la comunidad para salvar este lugar. El Consejo de la Ciudad asignó $150,000 para reparar inmediatamente el Water City Roller de hockey. 45,000 dólares serán usados para un estudio y un proyecto de rediseño de este edificio en abrir. Las autoridades de Marina declararon el lugar como inseguro para ser utilizado debido a riesgos que representaban una violación de código en la ciudad.